Y si puedes, corre, mejor huye y vete Que aquí no trato con chapete Son de plástico, son juguete Nadie me va a parar Y si me ven, saben que estoy loco pues yo nunca lo negué Y si no quieres problemas mejor cállese Te metiste y no sabes con quién, así es, así es, así es Lo que siempre hago es salir adelante, sé que pelear yo te acciono al instante Pinche chamaco no creo que la aguante, bien mexicano como Pedro Infante No se meta por mi acera o ver a como desde afuera lo hacen calavera Cada quien se busca lo que un día le espera, jamás pudo ganarme a mí la loquera Hipity hipity hop, chingue su madre a la verga la cop Si van a darme que sea papillete Si no que la chupen como lollipop Tamo en el top, tengo una clock Una mami que me dice ven fuck me Preguntan de afuera por mi Unos no odian, otros love me Y si puedes, corre, mejor huye y vete Que aquí no trato con chapete Son de plástico, son juguetes Y nadie me va a parar Y si me ven, saben que estoy loco pues yo nunca lo negué Si no quieres problemas pues mejor cállese Te metiste y no sabes con quién, así es, así es, así es Yo voy pa' la cima, mejor que me diga Si no está conmigo que ya no me siga Yo ando pegando machín cada base Fumando de la indica o de la sativa Esto te fatiga, yo ya lo sé Ya se la zapa que se la jue Siempre tronando al OTNT Vas a recordarme como TBT Tengo lo mío sin hacer chanchullo No se informe y más trucha con lo suyo Cierra la boca, vivirás más tiempo Paga lo que debes, el mismo cuento Piensan que es broma, piensan que les miento Varios se cagan cuando ven que es cierto Soy un oasis por todo el desierto Cierra la boca, no vienes del gueto Y si puedes, corre mejor huye y vete Que aquí no trato con chapete Son de plástico, son juguetes Y nadie me va a parar Y si me ven, saben que estoy loco Pues yo nunca lo negué Si no quiere problemas, pues mejor cállese Te metiste y no sabes con quién, así es, así es, así es Y si puedes, corre mejor huye y vete Que aquí no trato con chapete Donde plástico son juguetes Nadie me va a parar Nadie nos para Ture El Samir Desde Alzada Dímelo Moles Donde plástico son juguetes Ajá Ya, ya, ya Ey Gracias por ver el video.